Muchísimas gracias, es un auténtico honor estar aquí enfrente de tan distinguido grupo de personas. Es para mí un honor de hecho ser representante de lo que el Comité Central de la Comunidad Judía de México considera como la mayoría de la comunidad que está precisamente en mi distrito, el Distrito 10 de aquí del Distrito Federal que es la Delegación Miguel Hidalgo. Tenemos como ustedes saben enormes cantidades de una muy pujante comunidad de alrededor de unos 36 mil personas dentro de la Miguel Hidalgo y es para nosotros un auténtico orgullo. Yo inclusive desde mi casa, cruzando la calle, veo la sinagoga de Betisrael, de tal manera que estos vínculos para nosotros, para mis vecinos, para nuestros votantes, son vínculos extremadamente personales, reales, vivos. Tuve la gran oportunidad de platicar este tema largo y tendido incluso antes de comentarlo con mi compañera, la diputada Cristina, con el periodista de origen ashkenazi judío Leo Zuckerman, vecino de la Miguel Hidalgo y amigo de hace tiempo. Y una de las cosas que habíamos comentado era precisamente la necesidad de recordar que una persona como Gilberto Bosque fue una persona que estuvo y participó y salvó a tantas vidas. Y esto es algo que desafortunadamente en México, desde nuestro punto de vista, realmente no lo saben suficientes mexicanos. Un auténtico orgullo dentro del contexto de una situación nacional que muchas veces desafortunadamente nos enfrenta a la barbarie dentro de nuestras propias fronteras, porque desafortunadamente México no es ajeno a la ultraviolencia, la violencia sin sentido, la violencia absolutamente deshumanizante. Y pues bueno, existen estas personas dentro de nuestra historia. Les comento brevemente, porque finalmente yo creo que ya lo más importante se ha dicho, no estamos, no olvidemos más bien que cuando hablamos del holocausto hablamos de un hecho que sucedió en lo que se consideraba probablemente la sociedad más avanzada del mundo en ese momento. De tal manera que tenemos que estar extremadamente conscientes y tener muy presente el hecho de que estamos siempre, siempre estamos a un paso de la barbarie. Lo único que tenemos que hacer es permitir que el discurso del odio, el discurso de la discriminación, el discurso del otro, el famoso otro, porque siempre hay alguien que es culpable de nuestros males y ese alguien tiene que ser exterminado, para saber que no estamos a salvo. Y desafortunadamente me encantaría hablar de una historia de hace, nada más de una historia de hace 70 años. Pero solamente tenemos que recordar los nombres de Srebrenica, los nombres de Sudán, los nombres de Ruanda, Burundi, los nombres de Siria el día de hoy, para recordar que estamos a un paso del genocidio. Los nombres del tibet el día de hoy, situaciones extremadamente vergonzantes para la humanidad, de la cual no estamos ajenos y no necesitamos olvidar, porque los tenemos enfrente de nosotros el día de hoy. De tal manera que aquí en nuestra República Mexicana, en estos actos, yo creo que estamos mostrando lo mejor de nuestro país. Esto es precisamente lo que a mí me hace ser un mexicano orgulloso. Esto es lo que yo recuerdo a mi padre, que en su momento fue embajador en varios países, le daba orgullo acerca de nuestro país, esta capacidad y generosidad de espíritu. Y eso es lo que sí tenemos que recordar, incluso en los tiempos oscuros, que de repente vivimos en diferentes partes, tanto del mundo como de nuestra misma República Mexicana. Y nuevamente les agradezco mucho su interés. Francamente, Cristina, te felicito este evento tan nutrido, tan maravillosamente concurrido. Les agradezco mucho a nuestros dignatarios que están aquí con nosotros. Y los felicito, porque vamos a festejar esta parte tan maravillosa de nuestra historia, de nuestra generosidad de espíritu como mexicanos. Muchas gracias. 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 Gracias.